Las pruebas de Osiris han sido un éxito, no lo digo yo, lo dice el pueblo, lo dice la voz, la gente, en serio, se sienten muy bien en todos los aspectos, y también pasamos por todo eso nuevo, así que ya, sin más relación, dejámonos de introducción y pasemos a la acción. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos, desde la incursión de cámara de cristal en dificultad maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar, y si os interesa os dejaré un link abajo en la descripción. El retorno de las pruebas de Osiris este 10 de septiembre ha sido un éxito total, o sea, decidme lo que opináis, vosotros trabajo en los comentarios, como no, pero, y esta no es mi opinión, o sea, todo el mundo al que le he preguntado y a quien he escuchado hablar sobre las pruebas de Osiris, porque he estado pasando por montones de streams de distinta gente jugando las pruebas, pues, resumiendo, es que sí, se sienten muchísimo mejor. Y ya han habido muchos cambios, así que vamos a pasar por algunos de los cambios, mientras opino un poquillo, pues, el cómo se han sentido una vez han llegado las pruebas de Osiris. De nuevo, decidme lo que opináis vosotros abajo en los comentarios, pero sí, creo que podemos estar contentos con cómo Bungie ha tratado las pruebas de Osiris esta vez. O sea, definitivamente le han dedicado tiempo, ¿vale? Quiero decir, incluso aunque no os llegasen a gustar los cambios, se nota que esta vez han intentado hacer algo, y en mi opinión, y la de muchos, ha salido bien. Definitivamente no son perfectas, ¿vale? Y quizá nunca lleguen a ser ropa, pero me parece un muy buen paso en la muy buena dirección, de hecho, quizás varios, han mejorado muchas cosas. Bueno, empezar, un dato importante es que no va a haber pruebas de Osiris durante la semana 1 de las carreras de primeros del mundo de incursiones. Tampoco durante la primera semana del lanzamiento de una temporada. Y tampoco durante las semanas en las que se juega estandarte de hierro. Eso es para destacar dichos eventos, ya sea el lanzamiento de temporada, el lanzamiento de una nueva incursión, o el estandarte de hierro. Lo cual me parece perfecto, la verdad. Ahora, luego, por otra parte, han cambiado las reglas en el acceso, ¿vale? Se han reducido los requisitos para la aventura, acceso a las pruebas, ¿vale? Para que tengan en cuenta los niveles de valor y las bajas totales. Y luego, por otra parte, las pruebas permiten unirse a una partida y hacer matchmaking aunque no tengas una escuadra. O sea, puedes buscar partida en solitario e incluso en dúos, ¿vale? Es decir, puedes buscar estando solo en escuadra de dos o de tres, como siempre. Si buscáis escuadras, es decir, si hacéis matchmaking solos o en dúo, que sepáis que podéis encontraros con escuadras preformadas, ¿vale? El matchmaking, la verdad, por ahora ha estado funcionando bastante bien. Incluso, teniendo en cuenta eso, ¿vale? Que os podéis encontrar equipos que están conectados y demás. Por lo general, todo el mundo está bastante contento con ello. He escuchado algunas opiniones de... Hasta los huevos no se puede jugar en solitario. Pero al mismo tiempo he visto montones de faros en solitario. Montones. Creo que la mayoría nos hemos sorprendido con la cantidad de gente que ha llegado al faro jugando solos. Para muchos, la mayoría, cracks, ¿no? ¿Cómo no? Pero, sí, por lo general se siente bastante bien. Es lógico que te puedes encontrar a escuadras que no sirvan, ¿vale? Literal. Pero eso ocurre lo mismo en Crisol, ¿no? Y, de hecho, hablando más de las pruebas, parece que funciona incluso mejor que el matchmaking de Crisol en ese aspecto. Tened en cuenta que... Tomar en cuenta la cantidad de victorias que tenéis en el pase y... Ahora no... No, me parece que no era tan... Bueno, algo de skill matchmaking puede ser que tenga. Ahora no os lo quiero confirmar eso. O sea, como mínimo tomar en cuenta la cantidad de victorias que tenéis. No sé si la skill. Pero se ha visto bastante igualado. Por lo general se siente bien. De nuevo, decidme lo que opináis vosotros respecto a eso abajo en los comentarios. Respecto a las partidas que habéis hecho jugando con azulitos. ¿Vale? Luego, por otra parte, ahora para jugar las pruebas hay que comprar la expansión anual. ¿Vale? Así que, pues eso. ¿Vale? Tenéis que comprar más allá de la luz. ¿Vale? Y pasar a ser reina de la bruja cuando lancen esa expansión. ¿Vale? Para poder jugar las pruebas. El objetivo de eso es reforzar la seguridad de las pruebas. ¿Vale? Es para que los que crean varias cuentas gratuitas para eludir el sistema antitrampa, los vetos y restricciones, pues, que no lo hagan. Básicamente van a tener que comprar expansiones y todo cada vez que quieran hacer trampas y utilizar una cuenta nueva. La verdad, y hablando ahora un momento de cara a los cambios que ha habido, ¿vale? Después del sistema anti-cheat, de BattleEye y demás. Se siente bastante bien. Bastante bien. Sigue habiendo hackers. He visto varios, bueno, no muchos, la verdad. Solo uno o dos que no habéis mencionado que os habéis encontrado hackers y demás. Es lógico, ¿no? Creo que es algo que es imposible terminar por completo, ¿no? Pero se ha notado un gran cambio. La mayoría de gente lo ha estado mencionando. Yo también lo he notado. No he encontrado personalmente ningún hacker, la verdad. Al menos que lo haya notado. Y por lo general se siente mucho mejor en ese aspecto. Y de hecho también Moonji ha anunciado que BattleEye está haciendo un buen efecto y que, de hecho lo anunciaron el otro día justo cuando lanzaron las pruebas, justo antes, empezaron a banear automáticamente, ¿vale? A ciertas cuentas por ciertos motivos, ¿no? ¿Vale? Pero el caso es que estaba funcionando tan bien el sistema automático para vetar a los cheaters, a los hackers, que empezaron a hacerlo más directamente, ¿vale? Por ciertas cosas. Y por lo general está funcionando bien. Muy bien, la verdad. Así que, la verdad, son muy buenas noticias en todos los aspectos para las pruebas de Osiris. Luego, hablando de cambios más en términos de mecánicas, ahora las rondas, en lugar de durar dos minutos... Perdón, sí, bueno, sí, en lugar de durar dos minutos, 120 segundos, ahora duran minuto y medio, 90 segundos. También, los gestos podéis seguir haciéndolos, pero solo se ven en primera persona, ¿vale? Y las espadas solo se pueden equipar cuando tenéis munición, si no, no se pueden equipar. Resumiendo, no se puede hacer... Thrip... ¿Cómo era? Thrip picking. Ah, no recuerdo el nombre exacto. Pero sí, básicamente, no puedes ponerte en tercera persona detrás de una pared o detrás de un objeto para ver lo que hay detrás, ¿no? No puedes aprovechar eso y... Esa se había convertido en una costumbre a la hora de jugar las pruebas de Osiris. Muchísima gente lo hacía, incluso puede que haya algunos que lo echen de menos, pero creo que era una mala costumbre. Creo que es mucho mejor y más divertido jugar de este modo, en mi opinión. Y sí, la mayoría de gente creo que se lo ha tomado de forma positiva ese cambio también. Ahora, también, por otra parte, la munición pesada y especial ya no se acumulan para la siguiente ronda, ¿vale? Eso, la verdad, no es que lo vea ni bien ni mal, ¿vale? Supongo que más tirando a bien, en cierto modo, porque hay gente que no la acumulaba, no se fijaba en eso, pero bueno, es otro de los pequeños cambios que ha habido. Luego, por fin han cambiado el sistema de recompensas y mucho, y para bien. Por lo general, todo el mundo se lo ha tomado para bien, como os digo. Ahora, San 14 tiene nuevos niveles de pruebas, ¿vale? Una reputación y también nuevas recompensas. Ya no hay fichas de pruebas. La reputación se consigue tras completar una partida, según el número de rondas que haya ganado vuestro pase. Ahora, los pases, por cierto, pueden registrar hasta 20 rondas ganadas, ¿vale? También ya no cuentan las derrotas. Solamente si has perdido una partida o dos, si es que tienes confianza, no puedo. Si ya no puedes conseguir el impecable, te lo dejan claro, ¿vale? Te ponen una X en el impecable, no puedes sacarlo, y eso ya te deja claro que si quieres el impecable tienes que reiniciarlo, pero no hace falta reiniciarlo si pierdes y lo que quieres son recompensas. Se han eliminado las recompensas de la tercera victoria, quinta y séptima. El impecable se mantiene igual, sigue funcionando igual que antes, básicamente. Pero es mucho más fácil obtener recompensas, porque a lo largo de estas partidas, además de obtener recompensas, que se siguen podiendo obtener recompensas, e hito, ¿vale? También podéis subir de nivel, ¿vale? Ganando rondas, básicamente, y luego desbloquear rasa en el pase. Como veis, esta semana San 14 tiene el Franco tirado al nivel 10, si no recuerdo mal lo que era, y el cañón de mano al nivel 16, creo que era. Y bueno, eso irá rotando también, también hay una serie de engramas, bueno, sí, de codificación centradas, concentradas, como queráis llamarlo. Básicamente podéis conseguir cualquiera de estas piezas de armadura o armas, a cambio de un engrama de las pruebas, ¿vale? Que se consiguen subiendo de niveles. También fragmentos de leyenda, y ahora no recuerdo si había algún que otro material de por medio, creo que sí. Pero es una forma de obtener recompensas concentradas y obtener o buenas ventajas, es decir, buenos estados, o también otras ventajas en el caso de las armas, ¿vale? Es de ese modo en el que puedes farmearlas y se siente bastante mejor. Por ejemplo, no hace falta que llegues al faro múltiples veces para farmearla a experto, hace falta que llegues una vez para desbloquearla una vez, eso sí. Pero luego con los engramas y estos materiales puedes comprar varias de estas para sacar varios roles y farmear el que sea mejor para ti, ¿vale? Y por lo general, de nuevo, se siente mucho mejor este nuevo sistema de recompensas. Ahora los pases, por cierto, son comunes para toda la cuenta, ¿vale? Ya hemos mencionado antes lo de las 20 rondas ganadas y demás, pero pasando a otro tema interesante es que hay dos nuevos desafíos hito para las pruebas. Uno requiere ganar 7 partidas en total durante el mismo fin de semana, lo cual ya es otro buen incentivo para seguir jugando, ¿no? Para conseguir al menos esas 7. Y el otro pide ganar 50 rondas de las pruebas de Osiris. Me parecen bien, me parecen lógicamente más que posibles para la mayoría de jugadores pvp y algo a lo que aspirar a aquellos que estén practicando y tal. Creo que está muy bien también en ese aspecto. De nuevo, eliminaron los desafíos de las 3, 5 y 7 victorias, ¿vale? Y una vez, por cierto, alcancéis la reputación máxima, se puede reiniciar, ¿vale? Como el resto de sistemas de recompensa de Gambito, Crisol y La Vanguardia. Y podéis obtener o un fragmento ascendente o una engrana excepcional una vez ya hayas obtenido ese primer fragmento que os dan como recompensa. Centrándonos en el matchmaking ahora para que quede claro, vamos a destacarlo. Ahora nos dicen, podéis empezar a emparejaros con matchmaking con jugadores que tengan el mismo número de victorias en el pase, así como un rendimiento similar en las pruebas durante esa semana. Así que cuentan tanto las victorias, ¿vale? Como como veis, la skill, ¿vale? El rendimiento durante ese fin de semana en particular, lo cual suena bien. Respecto a todos estos cambios y quizás a algunos pequeños que nos mencionamos, pasamos por lo importante, pues que sepáis que Bungie está considerando montones de factores diferentes y están pendientes, ¿vale? Para realizar los ajustes necesarios con el objetivo de encontrar un equilibrio entre calidad de partida y demás, ¿vale? Es decir, que cualquiera de estas cosas las están monitoreando actualmente, lógicamente no después de aplicar cambios, están viendo qué tal van y si tienen que hacer cualquier ajuste, lo necesario, lo harán, ¿vale? O sea, suena genial. Estos cambios por lo general han sido bien aceptados, bien recibidos, han funcionado bien, ¿vale? Por lo general, ¿vale? Mucho mejor que antes, se sienten las pruebas, eso creo que lo podemos aceptar todos. Y es de esperar que sigan con ello, ¿vale? De hecho, ya nos comentaron que en Reina Bruja harán muchísimos cambios a la economía de la munición, de las habilidades y mucho más en el PvP y se notará muy distinto en cuanto al sandbox en general, no solo las pruebas. Pero sí, es de esperar que sigan tomándose más en cuenta el PvP, ¿vale? Que se preocupen más por ello, yo creo que lo han hecho, creo que lo han demostrado esta vez, además de hablar con ello, o sea, de ello, ¿vale? Decidme vosotros vuestra opinión, cómo no. Y para terminar, vamos a hablar de los tres laboratorios previstos para la temporada 15. Laboratorios de pruebas de Osiris. Para empezar, hablamos de un modo híbrido entre captura e eliminación, ¿vale? Para las pruebas. Esto es, como digo, de pruebas, ¿vale? Esto lo van a probar, ¿vale? Para pruebas de Osiris, para ver si nos gusta, si no y que se puede cambiar. Entonces, este híbrido de captura e eliminación tendría un punto de captura que se activa 30 segundos después de que empiece cada ronda, y tiene un mayor tiempo de captura. Las zonas de captura también cambian cada ronda, al igual que las zonas de aparición. Al capturarla o al eliminar al equipo rival, se ganará la ronda. Creen que de esta manera podrán limitar aún más la ralentización del ritmo de las partidas, a propósito, es decir, hacerlas más rápidas y dinámicas. También han comprobado que así las partidas resultan mucho más dinámicas, como iba diciendo. Sin embargo, les gustaría contar con la opinión de más personas, y es por eso por lo que lo van a añadir a laboratorios, ¿vale? Para que lo probemos, para que les demos nuestra opinión, y para ver que tal funciona. Otra idea, ¿vale? Otro de estos modos que veremos en los laboratorios de las pruebas de Osiris en temporada 15 es pruebas por libre. ¿Vale? Habrá un nodo independiente en la actividad principal para pruebas, en la que únicamente los jugadores en solitario podrán participar. Vale, o sea, actualmente, como os he dicho, si buscáis en solitario o en dúo, os puede encontrar con equipos, ¿vale? E incluso si jugáis con equipo, os puede encontrar con gente que esté en escuadra por separado, ¿no? Que estén todos solos, pero juntos, ya lo tenéis, ¿no? Así que en el futuro van a probar esto, ¿vale? A ver que tal funciona todo el mundo que lo está buscando en solitario, ¿vale? Porque sería un matchmaking relativamente distinto, se podría sentir distinto, así que lo probarán a ver que tal. Y finalmente, otra idea es hacerlo sin aventura introductoria, ¿vale? Un fin de semana donde aquellos jugadores que nunca han jugado Crisol pueden probarlo, ¿vale? Básicamente todo el mundo podrá jugar pruebas de Osiris durante ese fin de semana al menos. Os avisaré, como no, en cuanto nos anuncien cuando van a lanzar estas pruebas para los laboratorios, las pruebas de las pruebas, ¿eh? Y os mantengo informados de cualquier cambio, ¿vale? Y de la opinión general de la gente. Por ahora, como os he dicho, no hablando de mí, sino de la opinión general que he escuchado, y como os he dicho, he escuchado a muchísimos streamers, muchísimos jugadores, y por lo general se sienten mucho mejor en todos los aspectos. Estoy seguro de que hay cosas que igual nos gustan tanto, ¿vale? Pero me gustaría que me las dejarais abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Qué es lo que os ha parecido? Por lo general, si hay cualquier cosa que no os ha gustado, destacadlo y explicad un poco el porqué. No os lo digáis, no me gusta ni ya está. Y veremos a ver qué tal se lo toma Bunyu, a ver cómo sigue tratando el PvP y las pruebas. O sea, en mi opinión llevan mucho tiempo, bueno, siempre han estado hablando. Han hablado mucho sobre muchas cosas que quieren hacer, y luego los cambios no han sido para tanto, pero en este caso han demostrado preocuparse por el PvP, en mi opinión. Lo han demostrado y parece haber salido todo bien. Creo que ha sido un éxito, ¿vale? En mi opinión las pruebas han sido un éxito por ahora, este primer fin de semana. Pero me gustaría saber vuestra opinión abajo en los comentarios, así que no os olvidéis de dejarla, ya sea positiva o negativa. Y si es negativa, ya os digo, explicadla, ¿vale? Si no, no tiene mucho sentido decir, no me gustan, porque no me gustan. Por cierto, suerte con las pruebas, suerte con los God Rolls, bendiciones. Suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a checar, ¿no? Adiós. ¡Suscríbete al canal!